Capítulo 21 Lo que le hacen las mujeres a los hombres Las mujeres siempre son tentadas a tomar la iniciativa, nos gusta realizar las cosas, queremos hablar acerca de situaciones y sentimientos, sacarlos a la luz, lidiar con ellos. Nos parece que los hombres con frecuencia ignoran llevada en los asuntos, barren las cosas bajo la alfombra, las olvidan, prosiguen con proyectos, negocios, placeres, deportes, se comen un gran filete, prenden la televisión, se dan la vuelta y se van a dormir. Las mujeres responden a esta tendencia insistiendo en la confrontación, la comunicación, el careo. Si no podemos forzar a nuestros hombres a eso, los molestamos, rogamos, obtenemos atención mediante las lágrimas, el silencio o rechazando el calor y la intimidad. Tenemos una gran bolsa de artimañas. La visión que C.S. Lewis tenía del purgatorio es de un lugar donde la leche siempre está hirviendo y derramándose, la losa se quiebra y las tostadas se queman. El castigo asignado a los hombres era hacer algo para resolver eso, el castigo para las mujeres era no hacer nada. Eso sería el purgatorio para la mayoría de nosotros. Las mujeres, especialmente en cuanto a la vida amorosa, es difícil que no hagan nada. Una joven se me acercó después de una reunión para decirme que ella iba a ser misionera. ¡Qué bueno! Dije. Y voy a casarme. ¡Maravilloso! ¿Cuándo? Bueno, no sé exactamente cuándo. Vea, no estoy comprometida o nada por el estilo. Pero, ¿se va a casar? El Señor me ha dicho que así será. ¿Le ha dicho quién es el hombre? ¡Oh, sí! Asiste a esta iglesia. Somos buenos amigos y... No importa. Pase lo que pase, no le diga lo que el Señor le ha dicho. Pero ya lo hice. Lo llamé inmediatamente. No tenía seguridad sobre ello. Es decir, usted sabe, realmente no sentía llamado al campo misionero o algo así. Usted sabe, estaba algo así como sorprendido, pero... Es mejor que lo deje solo hasta que el Señor le diga algo. No puedo hacer eso. Es decir, y si no entiende que esta es la voluntad del Señor, trato de llamarlo con frecuencia para recordárselo. Él parece estar bien. Usted sabe, pero está pensándolo. Estoy segura. Es decir, usted sabe, realmente es mi amigo y todo, pero bueno, solo sé que Dios va a resolverlo todo. Ese hombre tiene mi simpatía. Otra mujer escribió. He tenido casi seis meses para asimilar su exposición sobre la sumisión y ahora busco su consejo. El asunto tiene que ver con un joven a quien me he acercado mucho. Le encomendé al Señor el asunto en oración. Al final, lidié con la situación escribiéndole y dejándole saber con mucho tacto mis sentimientos. No correspondió mi afecto, pero me aseguró que deseaba continuar nuestra amistad. Le he escrito otras tres cartas en tres meses. Ninguna ha sido respondida. Lo llamé principalmente para asegurarme de que podía todavía hablarle. Dos meses después le llamé de nuevo, más que nada para asegurarme yo misma de que todavía estaba vivo. Fue bastante frío. En ninguna de mis cartas o llamadas he tratado de convencerlo. Deseaba retornar a nuestra condición de amigos como sugirió que hiciéramos. Ya no lo entiendo. Pobre muchacha. En primer lugar, ella no tenía por qué dejarle saber sus sentimientos con mucho o siquiera poco tacto. Pobre elección de palabras. Una mujer tomándose la iniciativa no tiene tacto. Es sumamente posible que haya arruinado cualquier oportunidad que hubiera tenido con el hombre. Cuando él no correspondió, ella tuvo una clara señal de que no estaba interesado. Continuar tratando de despertar un interés escribiéndole y llamándole fue peor que inútil. Puedo imaginarme lo que pensaba cuando cogí el teléfono y escuchaba su voz. Oh, no, ella de nuevo. ¿Qué diantres voy a hacer ahora? Ella es dulce, alegre, amistosa, quizás un tanto ansiosa. ¿Cómo puedo deshacerme de ella? El único recurso disponible para él era hacer, como dijo ella, un tanto frío. Cualquier otra reacción hubiera sido interpretada como alentadora. Ella llamó de nuevo, esta vez quizás no tan alegremente, quizás respiró pesadamente, habló de manera melancólica. Solo estoy adivinando. No intentó convencerlo, según ella, ¿cierto? Ella fue injusta con él e hipócrita consigo misma. Solo deseaba asegurarse de que estaba vivo. Hay otras maneras de asegurarse de eso. En verdad estaba gritando, ¡Estoy aquí! ¡Por favor! ¡Ámame! No lo entendía, según ella. Yo sí. No la amaba. Traté de explicarlo. Si la hubiera amado, la hubiera buscado. No deseaba herirla, pero ella no se zafaba. Una carta publicada en una columna de consejos de una revista cristiana decía, He sido viuda durante más de 20 años y creía que había sobrepasado mis pesares y mis nociones románticas. Recientemente conocí un hombre de mi edad que había perdido a su esposa. Cuando le expresé simpatía, pareció apreciarla y comenzó a prestarme bastante atención. En resumidas cuentas, me he enamorado de él. Hasta aquí, todo va bien. Las mujeres hacen eso. La carta continúa. Entonces finalizó la conferencia y volví a casa. Hubo una o dos llamadas de parte suya. Entonces nada. Lo próximo que supe era que estaba saliendo con otra persona. Los hombres hacen eso, también. Lo que me sorprendió fue la respuesta del columnista. Si este hombre es tan errático como parece ser, puede alegrarse de que la relación se terminó ahora y no luego. Sería mayor frustración vivir el resto de su vida con alguien en quien no podía confiar. ¿Errático? ¿Alguien en quien no podía confiar? ¿De qué estaba hablando el columnista? La dama fue la primera que expresó simpatía. El hombre se alegró de recibir eso. Le prestó atención, pero solo era una conferencia. ¿Cuántos días habían para establecer una relación? La dama no dice que él le dijo estar enamorado de ella. Hizo una que otra llamada telefónica. Eso fue un gesto agradable. ¿Qué más se suponía que iba a ser? Sus expectativas eran completamente irracionales. Me gustaría preguntarle qué le hubiera dicho a alguien si en la conferencia hubiera dicho Bueno, parece que tienes algo con ese viudo. Sospecho que hubiera replicado. ¡Qué ridículo! Su esposa acaba de morir. ¿Acaso dos personas no pueden siquiera sentarse sin que todos asuman que están enamorados? Sin embargo, ella ahora espera mucho más del pobre hombre, ofendida porque se cite con otra. El columnista le dice que la han tratado mediocremente. Yo protesto. Las mujeres esperan demasiado de los hombres. Puedo escuchar los aullidos de protesta de las mujeres. Los hombres quieren juguetear, nos entretienen, tratan de sacarnos lo que puedan, nos engañan, y así por el estilo. Es cierto. Precisamente por eso es que le ruego a las mujeres que esperen, que esperen en Dios. Mantengan sus bocas cerradas. No esperen nada hasta que la declaración sea clara y directa. Y a los hombres, les digo que sean cuidadosos con nosotras. Por favor, sean prudentes. Antes de que Jim fuera a Ecuador, una joven le hizo saber de manera sutil, especialmente a las mujeres en su iglesia, que estaba interesada en él. Había anunciado que Dios la había llamado el campo misionero, pero no estaba segura de aquel lugar hasta que Jim declaró que iba a Ecuador. Ah, allí era. Ecuador era donde Dios la quería también, dijo ella. Siempre actuando en la verdad y para ayudar a otros a hacer lo mismo, Jim la invitó a almorzar. Gastó poco tiempo en cortesía, pero lo expresó llanamente que si ella tenía algunos sentimientos por él, estaban errados. Le dijo que ya estaba convencido en cuanto a la persona con la cual se casaría si Dios le mostraba, en algún momento, que así lo deseaba. Una mujer debe ser sincera con un hombre que le muestre interés. Pocos meses antes de que mi compromiso con mi segundo esposo se hiciera público, un viudo que conocí brevemente mientras estuve en la universidad vino a verme. Hizo un largo viaje en auto y trajo a sus hijas. Salimos a cenar y puso las cartas sobre la mesa. Me dijo que estaba aprobando la posibilidad de matrimonio. Le agradecí y puse las mías sobre la mesa. No estoy segura de que habré de casarme de nuevo, le dije, pero de así hacerlo, estoy segura con quién será. Me envió un ramo de rosas con una tarjeta, con cariñosa envidia. Las mujeres con frecuencia piden citarse con un guapo sobrino mío. Lo siento, les dice. Esa no es la forma en que yo lo hago. Cuando salgo con una dama, me gusta pedírselo. Pero gracias de todas maneras. Resista la tentación de ser ligero con los sentimientos de otras personas. Podría ser divertido jugar al pescado, como una trucha en una caña de pescar. Pero es cruel, es hipócrita y es peligroso.